Música Nos encontramos acá en el sector de Pedernal Alto y estamos acá con nuestro amigo Joel González Él es una persona también conocida en Frutillar porque es el presidente de la Unión Comunal Rural de la comuna de Frutillar Y bueno, hace dos semanas atrás él sufrió la pérdida total de su vivienda Tras un voraz incendio, cierto, que destruyó todos, todas las estructuras, los recuerdos Afortunadamente no lamentamos algún lesionado del grupo familiar Sin embargo es bastante doloroso, cierto, partir de nuevo y la pérdida que significa toda su vivienda Ahí estamos y nos hemos trasladado hasta este lugar aquí en Pedernal Alto para conversar con él también Porque queremos que esta nota sirva también para alguien que quiera tal vez apoyar también a un vecino Parte de la comuna de Frutillar Don Joel, muy buenos días, gracias por recibirnos Buenos días Ricardo, gracias a ti por darte un tiempo para hacer esta nota Y bueno, agradecer también todo el apoyo de la gente, las autoridades de la comuna, los vecinos, dirigentes sociales Ex-colegas de trabajo, colegas de trabajo Ustedes mismos han estado muy preocupados de mi situación La verdad es que ha sido una pérdida total, pero estamos aquí para pararnos Iniciar una etapa de cero Como he dicho a mi familia, ellos ya han aceptado este golpe, este latigazo que nos da el señor Pero vamos a tener que recuperar todo esto y empezar a hacer una casita de nuevo Que ya vamos a empezar, si Dios quiere, mañana lunes Y bueno, lamentable lo que nos pasó, pero también tenemos un grado de fortuna O mucho grado de fortuna porque no había nadie en la casa En ese minuto, así que vidas humanas no tenemos que lamentar Solamente lo material y eso se recupera Don Joel, si nos puede también comentar algo Porque nos enteramos también que su esposa ha sido intervenida en una operación Está delicada de salud Igual es también fuerte en estas circunstancias Y también me imagino que ha unido también un poco más a la familia En estas circunstancias también, recién digamos que hablaba con uno de sus hijos Sí, la verdad es que ya está un poco más de un mes ya intervenida Tiene una operación a la columna bastante complicada Pero ya se recuperó y no 100% pero ya quedan, ya es lo menos Así que ya estamos en condiciones ya como para estar en próximo hogar ya Y con toda la familia porque hemos tenido el vuelco de toda la familia De ambos Así que nos han apoyado en todo La gente, quiero agradecer a los que nos van a ver o nos están viendo De que se ha preocupado mucho la parte urbana de nosotros La parte rural también Muchos amigos del norte Nos hemos unido como familia, como amigos En estos casos, hoy día las redes sociales sirven de mucho Así que he tenido mucho apoyo Así que eso me va a hacer crecer un poco más Aceptar la medida en la vida como viene Hay que olvidar muchas cosas Hay que superarse Hay que dejar eso de la soberbia atrás Eliminar la soberbia Los invito a los dirigentes sociales De repente no es bueno Y hoy día se ha notado lo que yo he hecho Lo poco que he hecho Que los dirigentes sociales me han apoyado mucho Al igual que los departamentos de la municipalidad de Frutillar Así que un agradecimiento a todos Como familia estamos renaciendo Y agradecidos de la vida No, Joel, hemos visto también que aquí En algún sector de lo que era su casa Hay también madera que ha llegado Tengo entendido que también hay apoyo También de amigos, de vecinos También de gente que ha sentido también Como propio el dolor de la pérdida del inmueble De los recuerdos Pero, ¿qué es lo que a usted en este momento Le falta para la construcción de la nueva vivienda? Es difícil decir lo que me falta Porque la verdad es que nos falta todo Pero tenemos de todo Tenemos madera La madera que nos están acerriando los vecinos De la cerradera donde un Francisco Arregada Nos va a alcanzar para la construcción de la casa Madera esneagüen también se ha puesto con un grano de harina Nos ha aportado bastante Así que el municipio también con su granada de harina Vamos a salir adelante No me atrevo a decirte que me falta Porque he recibido de todo Desde víveres Hoy día me trajeron un living de osorno O sea, un sofá de osorno Tengo refrigerador también Tengo muchas cosas que nos han llegado Y yo creo que me atrevo a decir No me atrevo a decir de quien me falta No tengo palabras para pedir Pero me está llegando alguna ayuda Mucha ayuda Sin embargo, es bueno también dejar en claro Que igual ante una circunstancia como esta Están abiertas las puertas también Para que la gente quisiera de repente Aportar, ayudar No sé, pues desde clavos que se necesitan Para construir una casa Si lo quiere hacer Yo creo que también va a ser muy bien recibido También acá en este lugar Don Joel Nosotros sabemos que es una situación muy compleja La que está viviendo usted Está en buen chileno Arranchado ¿Cierto? En un lugar ahí Porque tiene también que cuidar sus bienes Las pertenencias que Lo poco que quedó Lo que está recibiendo también Entonces es bastante complejo también La situación suya Las condiciones que están Pero lo veo con mucha fuerza Con mucha convicción de salir adelante Y eso es bueno Cuando no se pierde la fe No, la fe nunca se pierde Mira, yo fui un funcionario público también Entonces hay un himno de Carabineros de Chile La institución que quiero mucho Porque me codijó por 28 años Y dice en una parte de nuestro himno Dice del sacrificio somos emblemas Así que nosotros recordando todo eso Yo estoy arranchado ahí en una carpa Ahí duermo Cuando puedo dormir Tengo una ducha debajo de un árbol Pero eso lo hemos hecho Lo hemos hecho siempre Cuando fuimos niños Cuando no teníamos nada Porque uno empieza atendiendo todo Le ha costado mucho en la vida Empezar a constituir un matrimonio Así que O un hogar Así que te digo No me afecta en nada Ni me incomoda Es volver al pasado nomás Claro, y es una situación que en algún momento va a pasar Es temporal Y ya esperamos también estar acá Cuando la casa esté construida O en el proceso por lo menos Porque primero es un dirigente Y yo creo que los dirigentes Muchas veces hacen sacrificios A veces son hasta ninguneados Poco reconocidos también En la labor del dirigente social Que de repente sacrifica muchas cosas Por el bien de los demás Porque tiene que haber Hay vocación Y cuando hay vocación Cierto, todos sabemos Hemos estado en esa vereda Por eso lo digo Y la verdad es que Igual Aquí uno espera también El corazoncito Espera también Que la gente también Se ponga No estamos pidiendo nada ¿Ya? Sino más bien Dejando ahí En el aire ¿Cierto? La posibilidad de que Si alguien quiere reconocer Primero la labor del dirigente Aquí tenemos uno Que hoy día está pasando Por una situación compleja Pueda también comunicarse A través de la municipalidad O con ellos directamente O con el propio canal Visión TV en Frutillar Y nosotros obviamente Coordinaremos Y apoyaremos también Estas iniciativas Don Joel Yo quiero agradecerle Su tiempo también Que nos ha recibido Sé que en momentos difíciles Pero gracias también Por contar esta situación Que es verdadera Y que nosotros La hemos visto aquí Palpado también En terreno Y bueno Desearle éxito Y estaremos como digo En la inauguración En la inauguración tal vez Muchas gracias Ricardo Te agradezco una vez más La verdad es que Le agradezco a todo el mundo rural Al mundo urbano Toda la gente que nos ha llamado Nos ha apoyado Yo creo que No hay una palabra Acertada Para añadir Muchas gracias O infinitas gracias A la gente Yo no he encontrado Todavía un término Como para decirle A la gente Lo agradecido Que estamos como familia Así que Y los invito Si quieren hacer un aporte También para tu canal Ricardo O Dideco también Aquí mismo en Pedernal Los invito a la gente Por último Que me vengan a saludar Pero aquí vamos Aquí vamos a estar Y aquí estamos Yo estoy No, no, no Estoy sufriendo en este minuto Porque ya Tengo que olvidar Lo pasado Y tengo que Iniciar una nueva etapa Con mi señora Tengo que educar Una hija también Entonces tengo que Seguir adelante Aquí no puede parar No puede parar Aquí la cosa Perfecto Muchas gracias Gracias a ti Ricardo Muchas gracias Desde aquí Desde la casa Justamente don Joel González Que es un dirigente social El presidente De la Unión Comunal Rural Aquí en el sector Pedernal Alto Hemos querido también Testificar esto ¿Algo queda? Ahora nos vamos a Macal A la fiesta costumbrista Ahora nos vamos a Macal A Macal Porque también hay que apoyar Otra gente Yo voy a mi ducha Que tengo ahí A prepararme un poco La dulce de campaña Y me pego una cambiadita Y nos vamos para allá Nos encontraremos allá Allá en la fiesta costumbrista De Macal Claro que sí Muchas gracias Gracias a ustedes Gracias a ustedes